cómo están familia buenos días bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador bueno costa rica antes era uno de los países más deseados sobre todo le llamaba la suiza salvadoreña tenía un perdón la suiza centroamericana había un gran progreso y una gran seguridad tanto así que ellos no tenían fuerza armada e invirtieron todo en el tejido social y les iba bastante bien de hecho a veces que me encontraba con costarricenses no ellos se sentían como europeos y estadounidenses a la parte de nosotros me sentía muy orgulloso y como que no es que habían logrado lo que no había logrado nadie creo que sienten el mismo orgullo que hoy nosotros sentimos como salvadoreños pero hoy están pasando algo bastante bastante feo muy parecido a lo que antes se denominaba el triángulo norte es decir guatemala honduras y el salvador así como estamos viviendo antes nosotros los salvadoreños en lo que está pasando ahora en costa rica pero hay una periodista que le pregunta sobre el salvador y qué opina sobre la estrategia y el presidente dice lo siguiente aquí lo tenemos y escuchemos que es lo que dice que la verdad es que no sé siento que este presidente es un poco aguado pero escuchamos que dice aquí me están haciendo el comentario queremos seguridad al estilo bukele me dice alguien imagínate que el mismo los mismos costarricenses le dice queremos una seguridad al estilo bukele se lo dijo en costa rica no tenemos ejército en costa rica tenemos garantías en costa rica no podemos arrestar a la gente y no tenemos la capacidad de declarar un estado de excepción y además no te no estoy claro que los costarricenses queramos vivir en un régimen jurídico político como los salvadoreños yo soy un ferviente amante de la democracia la separación de poderes y el diálogo firme y claro ahí lo tiene bueno esto es lo que dijo el presidente de costa rica pero mire si ya los ciudadanos te están diciendo queremos algo como bukele queremos eso al estilo de nadie oiga si ya te lo está diciendo el pueblo vos como presidente pone oídos a lo que están diciendo ahora él sigue con las mismas tonteras y cantaletas que no hay separación de poderes miren le voy a decir una cosa es culpa de nadie que él tenga una asamblea legislativa que le ayude no quien votó por ello fuimos los salvadoreños los salvadoreños votamos en su mayoría por el partido nuevas ideas para que apoyara a Nayib Bukele no es que Nayib Bukele comprobó con maletines negros como en el pasado en el pasado hermano si usted me está viendo y usted no es del salvador le cuento que lo que sucedía es que antes había una maletino gracia porque resulta que habían separaciones de poderes si usted quiere llamarlo pero por ejemplo si estaba un partido político en el gobierno llamado al marco perdón llamado arena resulta que éste entregaba 50 mil 200 mil dólares a cada uno de los diputados para que votaran por leyes a favor pero no del pueblo sino a favor de las grandes élites entonces ya se veía una armonía y después nos dimos cuenta que era porque les entregaban dinero a cada uno de los diputados incluso hace poco acaba de salir un expresidente que hoy está prófugo en Nicaragua revelando que los diputados anteriores dos millones de dólares eran sobornables con esa cantidad entonces claro veníamos de ese proceso la gente ahora que es lo que hizo para evitar todo eso le dijo el pueblo a Nayib Nayib te vamos a dar los diputados que necesitas 56 y fue así como 56 diputados le fueron dados a Nayib Bukele para que él pudiera transformar el país y es que lo está haciendo pero si se meten a dialogar el presidente de costa rica dice de que él es él cree mucho en el diálogo nosotros no podemos dialogar con delincuentes y los delincuentes de cuello blanco aún siguen en el parlamento siguen bajo la bandera de arena y del fmln tampoco podemos negociar con terroristas como lo hacían en el pasado no sé si el presidente de costa rica está enterado de las cosas no lo sé pero las referencias que hace parte de una gran ignorancia sobre las cosas que pasan en el país si él se entera por lo que dice el diario de hoy la prensa gráfica y cnn claro que va a tener una opinión así de absurda pero si se informara realmente por la nueva revolución de este canal de youtube las cosas fueran diferentes pero bueno vamos a escucharlo por última vez y analicemos aquí me están haciendo el comentario queremos seguridad al estilo bukele me dice alguien debe a en costa rica no tenemos ejército en costa rica tenemos garantías en costa rica no podemos arrestar a la gente y no tenemos la capacidad de declarar un estado de excepción y además no te no estoy claro que los costarricenses queramos vivir en un régimen jurídico político como los salvadoreños yo soy un ferviente amante de la democracia la separación de poderes y el diálogo firme y claro vaya ahí lo tiene usted yo no sé por qué los costarricenses no quieren vivir como los salvadoreños los salvadoreños vivimos en libertad los que huyen son los delincuentes los pandilleros los extorsionados ellos son los que huyen los salvadoreños no lo hacemos no entiendo qué es lo que quiere decir el presidente de costa rica debería de ir a visitar y el ver cómo se vive ahora bueno ahí le dejo a usted este programa mi nombre es marcelo larín y se les quiere y de gratis hasta pronto